En esta presentación os voy a hablar del puerperio o posparto. Esta es una de las presentaciones que más os aconsejo que veáis y que compartáis con vuestra pareja. La mayoría de mujeres tenéis miedo al parto. Luego, buscáis información acerca del parto, sin embargo, el posparto es el periodo en el que yo creo, por mi experiencia y por lo que veo, que tenéis siempre más dificultades. Entonces es algo que veis a largo plazo, que no le dais excesivamente importancia, pero que luego veo que es fundamental. Que busquéis información y que os informemos de esta etapa que ya os digo que es mucho más complicada para vosotras. El puerperio o posparto es un momento biológico que sucede tras el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Y dura aproximadamente una cuarentena, que son unas seis semanas. Es un periodo de transformaciones, tanto a nivel anatómico como funcional, que hace que el cuerpo regrese a su estado pre-gestacional. Excepto en la glándula mamaria, en el caso de las mujeres que veis el pecho. Es un periodo de cambios físicos, psicológicos y luego una curiosidad, y es que difiere mucho un posparto de otro. Es decir, si tenéis otro hijo, veréis que el anterior posparto probablemente no tenga nada que ver con el posparto actual. Y eso es una cosa que consultáis bastante. Siempre decís, es que yo en mi anterior parto, en mi anterior posparto no me pasó esto. Bueno, pues en este sí. Por eso es importante que siempre estéis actualizadas y pese a que ya tengáis cierta experiencia, os recicléis. ¿Qué ocurre durante el posparto? Pues para empezar va a haber una involución de todas esas modificaciones anatomofisiológicas que han acontecido durante el embarazo. Se va a instaurar la secreción láctea. Va a haber un reajuste psicológico de la mujer. Y el mayor cambio es que vais a tener una adaptación a un nuevo rol como es el de madre. Hay tres etapas, el posparto inmediato, el precoz y el tardío. El inmediato lo pasáis en el hospital, son las primeras 24 horas tras el parto y hasta el segundo día. El precoz comprende desde el segundo día hasta el décimo. Probablemente si es un parto vaginal, en el segundo o el tercer día ya se han dado el alta. Por lo tanto, ese porperio lo pasaréis en casa ya y pues vendréis a la consulta de la matrona para la primera revisión. Y luego el tardío abarca desde el décimo día hasta el día de la cuarentena. En un principio las visitas serían después del alta, la primera visita y si todo está bien, pues ya otra visita en la cuarentena. ¿Qué ocurre tras el alumbramiento? Bueno, una vez que nace el bebé, la placenta, que está aquí pegadita en el útero, se desprende. Entonces, al desprenderse, como veis, estos vasos que están aquí, vasos sanguíneos, empiezan a sangrar. Y hay un mecanismo fisiológico del cuerpo para prevenir la hemorragia que produciría esa caída de la placenta, que se llama el globo de seguridad de pina, que lo que hace es que se produce una contracción brusca de esas venas que se han quedado abiertas ahí, en esa, donde se ha desprendido el útero, y se va a producir un mecanismo de coagulación natural que tenemos en el cuerpo. Es un mecanismo fisiológico, colapsa los vasos sanguíneos, y se aprecia que hay un colapso y una contracción porque al palpar el útero notamos como si fuera una voladura. Esa voladura es el útero colapsado. Tras ese primer mecanismo, le suceden otra serie de mecanismos para ayudar a que ese útero siga contraído, como son los entuertos. Los entuertos son contracciones uterinas posparto. El objetivo es reducir el útero a su estado pregestacional. Esos entuertos, esos dolores posparto son buenos y además son deseables. ¿Por qué? Porque si el útero no se contrae, los vasos quedan abiertos y hay más riesgo de hemorragia. Las mujeres que lactan, cada vez que el niño mama, se segrega oxitocina. La oxitocina es la que hace que salga la leche por el pecho. Y al mismo tiempo, esa oxitocina nos va a actuar a nivel uterino, provocándonos más dolorcito, más contracciones, más entuertos. Es normal que las mujeres que es su primer hijo, sus entuertos sean un poco suaves, como una regla, o poco dolorosos. Sin embargo, las mujeres que ya tienen más bebés, que han tenido una cesárea, o embarazos gemelares, o bebés grandes, el útero está más dado de sí. Entonces, estos entuertos serán más intensos y más dolorosos. La duración media es más o menos una semana, el primer día tendremos muchos y a lo largo que pasen las semanas irán disminuyendo. Esos entuertos y esas contracciones van a hacer que el útero involucione. Es decir, aquí estaba el bebé, grande, metido dentro, y una vez que ha salido el bebé y ha salido la placenta, ese globo tiene que ir disminuyendo. Disminuyendo de tamaño hasta que se queda como estaba cuando antes del embarazo. Este útero involuciona unos dos centímetros por día. Va bajando, nada más de parir, está aquí el útero, aquí arriba, y luego va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, hasta que se pone a nivel intrapélvico, que no lo podemos palpar. Intrapélvico se pone más o menos al décimo día. En el porpero inmediato, el útero pesa alrededor de un kilo, la primera semana se reduce a medio kilo, la segunda semana a 300 gramos, y el primer mes a unos 100 gramos, y luego se quedaría más o menos unos 70 gramos. Los cuidados que tenemos que tener, masaje uterino, ¿vale? Sobre todo las mujeres que no lacten. Las mujeres que no dan el pecho tienen más riesgo de sangrado, porque no tienen ese extra de oxitocina de la lactancia. Entonces, lo que haremos es palpar, poner la mano aquí, ya os enseñarán ahí en el hospital, poner la mano aquí, que es donde está el étero, y presionar hacia abajo y ir realizando círculos. Hay que controlar ese sangrado. Hay que evitar la pérdida de calor de la madre. ¿Por qué? Porque si hay pérdida de calor, va a haber más sangrado. Hay que intentar ir a hacer pipí cuando tengáis ganas. El retrasar las ganas de hacer pipí va a hacer que el útero no se pueda contraer, porque no le deja espacio a ese útero. Luego, el piel con piel, aunque no queráis dar el pecho, es súper importante. ¿Por qué? Porque el bebé, puesto aquí encima del abdomen de la madre, va a ir rectando con las patitas, va a ir moviendo las patitas, y va a ir rectando para buscar, en el caso de que queráis pecho, buscar el pezón, la areola. Entonces, ese masaje que os va a realizar con las patitas, es un mecanismo que nos va a hacer el bebé de manera natural, y equivale a lo que nos haríamos con la mano, al masaje manual. Entonces, aunque no dais el pecho, las mujeres que no dais el pecho, os ponéis un sujetador ajustado, pero el piel con piel lo deberíais de hacer. Ya dijimos que el piel con piel aporta beneficios tanto al bebé como a la madre, y este es uno de ellos. La lactancia materna va a generar picos de oxitocina. De hecho, cuando el bebé está mamando de un pecho, del otro, gracias a la oxitocina, va a estrujar el miocito aquí en la areola, y va a hacer que salga en la leche. Por lo tanto, el útero va a seguir contrayendo a ese útero en el posparto. Al sangrado posparto se le llaman loquios. Es una pérdida de hemática que hay tras el parto, proviene de la regeneración del etnometrio, es decir, de la cicatriz que ha dejado la placenta. Tiene un olor peculiar, es fuerte, pero no debe de ser fétido. Dura alrededor de entre 4 y 6 semanas, coincide con la involución uterina. O sea, el sangrado siempre va a coincidir con ese útero que se tiene que hacer pequeñito hasta llegar a los 70 gramos que dijimos. Habrá más cantidad de sangrado por la mañana con el esfuerzo y la lactancia. Aquí vemos la evolución. Rojos más que una regla, un poquito menos. Son los rosados o marronáceos y luego al final amarillos o blanquecinos. Tienen un nombre, ¿vale? Hasta el cuarto día se llaman así, hasta el décimo son rosados y se llaman serosa, luego en la tercera semana serán amarronados y luego ya a partir de la tercera 6 semanas blancos o amarillos. La duración media son 21 días. Tener en cuenta que hace la segunda o tercera semana va a haber un sangrado de repente y eso es debido a que se desprende la costra del lecho placentario. Debería de ser autolimitado y ya está. Los loquios van a requerir higiene frecuente, por lo tanto utilizaremos compresas de algodón, evitar utilizar las compresas estas de plástico. De tejido de plástico. Hay que observar la cantidad, el olor y el color. Súper importante. Cuando estáis ingresados, estáis ingresadas allí en la sala de posparto, después de haber parido, el control del sangrado lo hacemos las matronas, ¿vale? Pero luego subís a la habitación. Cuando ya está todo normal y han pasado unas horas, subís a la habitación. Allí las enfermaras os van a ir controlando también el sangrado. Irán pasando de vez en cuando a masajearos el útero, a ver si está contraído y a ver el sangrado. Pero puede ser que vosotros lleguéis a la planta, estés cansada, te quedes dormida, has llevado algún tipo de analgesia o epidural o te han hecho una anestesia general. Y claro, hasta que el cuerpo está totalmente despierto y notas sensibilidad y recuperas la sensibilidad, es posible que tú estés sangrando más de lo normal y como no tienes sensibilidad, no vas a notar la humedad. Entonces, en el caso de un sangrado masivo o un sangrado mayor de lo normal, no lo notarías. Por lo tanto, la pareja debería de estar pendiente, la pareja o el familiar que esté contigo en la habitación, debería de estar pendiente de vez en cuando de levantar la sábana y vigilar que el empapador, que la compresa, no esté más empapado de lo normal. ¿Vale? Importante, ¿eh? Esto es muy importante. Realizarse masaje uterina. Evidentemente, no os podéis metiros en una bañera ni en un jacuzzi, ni iros a la playa, ni en una piscina. Mientras tengáis esa herida ahí y se regenere todo y se recupere. Y luego, por supuesto, control de temperatura para ver que no haya fiebre, que no haya riesgo de que hayáis podido tener una infección, una endometritis. Una infección. El cuello del útero. ¿Vale? Este es el útero y este es el cuello. Entonces, por aquí, todo esto estaba abierto y el cuello tenía forma de túnel. Pero a partir, a raíz del expulsivo del parto, esto se queda abierto. Ese cuello se tiene que volver a formar, a regenerar. Entonces, nada más de parir, este cuello está dilatado unos dos o tres centímetros, que serían como dos dedos. A la semana, en vez de dos dedos, un dedo estaría un centímetro más o menos, que sería similar a cuando menstruamos, que se abre un poquito el cuello para permitir la salida de la sangre. Y luego, a los 12 días, debería de estar ya cerrado, con aspecto a boide, aumentaría de espesor y se quedaría con una forma de canal. Este es el cuello de una mujer que no ha parido, forma, se llama puntiforme, y una mujer que ya ha parido, ya se le queda un poquito abierto, se queda con forma a boide. Las mujeres que han tenido muchos hijos, esta forma es mucho mayor. De ahí que las mujeres que han tenido ya otros hijos, paren mucho más rápido y dilatan más rápido. Es por esto. La vagina, en la vagina, esto es la vagina, este es el cuello del útero y este es el útero. La vagina hay unas rugosidades. ¿Qué pasa? Durante el embarazo, por la falta de estrímulo estrogénico, se va a producir una atrofia. Entonces, esta regeneración de las rugosidades y secreción de estrógenos, si no das el pecho, se volverá a regenerar a partir de las tres o seis semanas posparto. Y en las mujeres que dan el pecho, evidentemente, al no haber estrógenos, tardarán más. ¿Esto qué va a hacer? Que la falta estrogénica, igual que las mujeres que tienen la menopausa, que no tienen falta estrogénica, van a tener poca lubricación vaginal y por lo tanto molestias en las relaciones sexuales. Para ello, se recomendará hidratantes vaginales y lubricantes. Estas son las paredes, aquí se ve bien las paredes rugosas de la vagina y este es el cuello del útero y este es el orificio, por de dónde ha salido el bebé. Esto está cerrado. Aquí, os recuerdo que aquí es donde se realiza la citología para prevenir, bueno, para prevenir la citología del programa de prevención de cáncer de cuello uterino, de CIRVIX. Entonces, aprovecho a deciros que en el posparto, cuando vayáis al ginecólogo para que os paute anticoncepción, deberíais de realizaros la citología si hace más de tres años que no os habéis hecho ninguna. Tras un parto vaginal, la zona perineal puede estar dolorida, inflamada y que haya sufrido algún tipo de desgarro, laceración o que te hayan tenido que hacer un corte, una episiotomía. Si es necesaria sutura, los puntos se caen alrededor de los siete o diez días, de manera que la herida está cicatrizada a los quince o veinte días posparto. No es preciso quitar los puntos, ¿por qué? Porque los puntos que se ponen son reabsorbibles, es decir, se caen solos, pero puede ser que haya algún punto que le cueste más caerse, que tengáis molestias y la matrona os sugiera quitarlo. Especial atención tienen que tener los partos que han sido instrumentados, es decir, con un forces o con una ventosa, porque la zona estará más edematizada y luego, en el caso de que hayáis tenido un desgarro de tercer grado, es decir, que haya llegado el desgarro a la mucosa rectal, en la cual vais a tener que llevar una dieta laxante, os van a pautar antibiótico y vais a tener que llevar un seguimiento por la unidad de suelo pélvico, porque hay más riesgo de que tengáis incontinencia posparto, pero eso ya os lo dirán los ginecólogos una vez que hayáis parido. Importante, cuidados en el periné. Los primeros días correcta higiene de la zona perineal. Hay que hacer hincapié en asearse sobre todo cada vez que vayáis al baño. El problema de las cicatrices o de las heridas en la zona perineal es la humedad y además, al estar sangrando los loquios, va a hacer que se dificulte la cicatrización y de que esa herida por supuesto esté limpia y seca. Por lo tanto, cambio de compresa frecuente, que sean de algodón, insisto, no compresas normales, que sean de algodón. Hay algunas que son de algodón ecológico y que son extraplanas. No hace falta llevar esas gordotas sino extraplanas. Esas las compráis en la farmacia y de vez en cuando os aconsejo que os pongáis un empapador. ¿Para qué? Para dejar la zona perineal al aire y para favorecer la cicatrización. Otra cosa que favorece también y que va muy bien sobre todo cuando hay edema o cuando hay hemorroides es una infusión de tomillo y cola de caballo fría. Os hacéis un bol con varias bolsitas de tomillo y de cola de caballo y después lo dejáis enfriar. Os podéis echar a chorro sobre la zona perineal y secar sin frotar. Se desaconseja el uso de tampones, de copas menstruales. Hay que evitar por todos los medios que se acumule ahí secreciones porque hay más riesgo de infección y por supuesto se contraindican las relaciones sexuales con penetración. Y en el caso de que tengáis relaciones con penetración recomiendo que sean con preservativo. para aliviar el dolor en el periné analgésicos libuprofeno paracetamol lo que necesitéis con presas frías con la misma infusión que hemos hecho podemos congelarlas y con un pañito alrededor una vez que lo sacamos del congelador nos lo aplicamos en la zona perineal acordaros de no aplicar más de 3 o 4 minutos y nunca sobre el hielo directo sobre la piel porque quema. Y luego si los puntos vigilar si los puntos supuran es la zona está enrojecida hinchada fiebre o pinchazos es conveniente que consultéis con la matrona lo puede mirar vuestra pareja os ponéis un espejo pero tenéis que ir vigilando la zona. La menstruación es difícil establecer el momento de cuando vuelve ¿por qué? porque va a variar mucho en función de las reglas que teníamos previamente al embarazo si damos el pecho no si ya has empezado a tomar algún anticonceptivo y luego las características propias de cada mujer las mujeres que no lactan aproximadamente el 40% vuelven a arreglar a partir de las unas 6 o 9 semanas posparto y esto se debe porque como no lactan hay una caída de prolactina y la bajada de prolactina va a hacer que suban las hormonas estas de aquí que ponen en marcha el ciclo menstrual en cambio las mujeres que lactan entre un 1 y 2% mestran solo o sea antes de los 6 meses solo mestran un 1 o 2% de mujeres ¿por qué? pues porque la lactancia materna va a hacer que la prolactina que es la hormona de fabricar la leche y la oxitocina estén elevadas 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 y esto es como una balanza cuanto más elevado está la prolactina y la oxitocina más bajitas están las hormonas del ciclo menstrual con lo cual esto va a estar inhibido la succión del bebé eleva la prolactina inhibe la función del ovario las mujeres que lactan no tienen un tiempo establecido en cuanto a cuando va a venir la menstruación el 60% les suele venir la regla a partir de los 6 o 8 meses o incluso tardar mucho más allá esto es un mecanismo protector de la naturaleza ¿por qué? porque se supone que mientras estás criando a un bebé no es conveniente que te quedes embarazada de otro porque estás criando ya uno además el no tener la regla nos va a evitar que tengamos una pérdida sanguínea y eso va a hacer que nos recuperemos y que sigamos criando a nuestro bebé y luego además esto este método de lactancia materna es un método anticonceptivo que se le llama Mela porque nos va a retrasar la menstruación como os he dicho más allá de los 6 o 8 meses la mayoría de veces ¿cómo serán nuestras primeras reglas? pues bueno los primeros ciclos van a ser irregulares incluso la mayoría de veces no vamos a ovular aunque tengamos sangrado no habrá habido ovulación y esto es debido a que los niveles hormonales están inestables además la cantidad y la duración va a ser variable en ocasiones va a haber más cantidad debido a que el útero está más dado de sí está más grande poco a poco los ciclos se van a ir normalizando si el sangrado es excesivo hay que consultar ¿vale? porque bueno es normal que sangréis un poquito más y que esos ciclos sean más sangres más pero hay veces que el sangrado no es normal y hay que dar algún tipo de medicación si la mujer tenía dolores de regla antes del embarazo estos dolores suelen disminuir ¿por qué? porque ese cuello como hemos dicho se ha quedado un poquito más abierto el dolor de regla es por las contracciones del útero para expulsar los coágulos la descamación del endometrio y por otro lado las contracciones de ese cuello uterino para abrirlo y que salga el sangrado y luego una cosa que os preocupa bastante y es que una vez que estáis dando pecho y empezáis a arreglar a menstruar os pensáis que os va a inhibir la producción láctea y eso no es cierto mientras deis el pecho vuestro pecho seguirá produciendo leche la pared abdominal es una de las partes físicas que más se resiente ¿por qué? primero porque ha habido una separación de los músculos abdominales los rectos anteriores van a producir una diástasis es decir que es una separación de manera que la pared va a quedar más flácida y en el caso de las cesáreas la recuperación evidentemente va a ser mucho más lenta cuidados desaconsejado el uso de faja abdominal la faja abdominal presiona y lo que va a hacer es que haya problemas de circulación de insuficiencia venosa de varices y de hemorroides y aparte no le va a permitir a esa pared abdominal recuperarse por sí misma si tenéis molestias porque se os ha quedado la barriga colgando os recomiendo que os compréis unas braguitas tipo faja hacia arriba hasta arriba pero sin sin comprimir sin comprimir el ejercicio se recomienda poco a poco por supuesto a partir de la cuarentena me estoy refiriendo al ejercicio por supuesto abdominal y preferiblemente que sea supervisado es decir si vais a clases de yoga o de pilates las monitoras os pueden ir indicando qué tipo qué ejercicios podéis realizar y qué no y os va supervisando si lo hacéis bien o no no se recomienda realizar abdominales hasta pasadas 12 semanas en un parto vaginal y 16 en una cesárea pero en el caso de que queráis recuperar el suelo pélvico y la pared abdominal más que abdominales se recomienda hacer gimnasia abdominal hipopresiva este tipo de gimnasia se imparte por personal evidentemente cualificado nos va a ayudar a recuperar la pared abdominal y el suelo pélvico no tiene impacto sobre el suelo pélvico es más lo lo favorece lo va a recuperar y y luego este tipo de gimnasia se realizará a partir de la cuarentena tras parto vaginal y unas 8 semanas se ha sido cesárea importante no coger peso y en el caso en que esta separación perdure en el tiempo pese a gimnasia hipopresiva y bueno te deberíais de consultar para derivaros al cirujano y y valorar cirugía las estrías el que te salgan estrías va a depender de muchos factores hay mujeres que tienen más predisposición en función de la raza de la genética también va a depender si nos hemos cuidado de la prevención y por supuesto de lo que hayamos aumentado de peso en nuestro embarazo tras el parto no desaparecen se atenúan cambian de color sin embargo bueno pues continuaremos con los cuidados hidratar bien la piel ingesta hídrica y por supuesto protección solar para que no nos salgan manchas si hemos si nos han realizado una cesárea pasado el efecto de la analgesia o anestesia depende lo normal es que sea una analgesia epidural reforzada o una analgesia raquidia o puede ser en el último caso una anestesia general pero bueno igualmente debemos respetar los tiempos recomendados según el protocolo del hospital para poder movilizarnos en la medida de lo posible es importante que nos movamos en el momento que nos diga que nos podemos ya mover porque para es importante para poder poner en marcha el sistema digestivo y evitar el acumulo de gases para levantarse de la cama súper importante súper súper importante siempre 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 acompañada siempre aunque vosotras os veáis con ámnimo aunque vosotras os veáis que podéis aunque vosotras os veáis súper con energía no es la primera vez que os levantáis que vais con energía y de repente os da un mareo y os caéis en el baño o en la ducha así que por favor súper importante no tengáis prisa y esperar a que venga algún acompañante vuestra pareja vuestra madre vuestra suegra quien sea para levantaros por primera vez de la cama ¿vale? tener en cuenta que habéis perdido sangre que estáis débiles y estáis agotadas de todo el parto ¿vale? entonces por favor súper importante nos levantaremos de lado de lado al borde de la cama primero bajaremos las piernas en bloque y con los brazos nos impulsaremos para sentarnos nos ayudaremos poniéndonos las manos en la cicatriz o poniéndonos una almohada igualmente cuando estornudemos o nos ríamos os aconsejo también poneros las manos y por supuesto evitar coger peso y hacer movimientos bruscos los cuidados tras la cesárea por supuesto analgesia porque la cesárea es una cirugía mayor es doloroso y cuando se os despierta la anestesia pues tenéis dolor entonces importante pues que pidáis normalmente en el hospital os van a pautar ya analgesia pero bueno luego pues podéis seguir pidiendo analgésicos si veis que tenéis más dolor o que no se os pasa con lo que os han dado ¿vale? sin problema en el caso de dar el pecho hay una página que se llama e-lactancia.org que es totalmente fiable y nos dice la compatibilidad que tiene un medicamento con la lactancia entonces entramos en esa página ponemos el medicamento igual que un semáforo nos saldrá en verde si es fiable si no no hay ningún inconveniente nos hará en un naranjita clarito si es bastante seguro luego en naranja fuerte y en rojo si es incompatible con la lactancia para dar de mamar os recomendamos posturas que no rocen la zona de la cesárea ¿vale? se den posturas como esta o posturas en posición de lado o posturas en posición de rugby la leche no tarda más en subir el problema que tenemos con las cesáreas es que la mayoría de veces os separan a la mamá del bebé ¿por qué? porque la mamá se va luego a una sala de despertar o de reanimación el bebé nada más de nacer no lo ponen encima de vosotras entonces claro todas esas horas que perdemos de que el bebé debería de estar mamando son horas perdidas y son horas que luego tenemos que recuperar no pasa nada podemos producir leche podemos recuperarlo pero ya empezamos un poco pues eso con retraso por eso os tenéis que informar en que hospitales también se realizan las cesáreas humanitarias de las que ya hablamos en las cesáreas humanitarias ya vimos que permitían que el bebé estuviera con vosotras y se hiciera el piel con piel en el mismo quirófano entonces si vas a estar separadas del bebé o bien porque ese bebé a lo mejor lo han tenido que ingresar se aconseja estimulación manual del pecho o estimulación con sacaleches y por supuesto pedir apoyo muchas mamás el que vuestro parto no haya sido el esperado porque todas soñamos con que será un parto bueno corto indoloro y maravilloso pues bueno luego la realidad no es así acabamos en una cesárea que no es ni malo ni bueno simplemente es lo que toca hacer y muchas mamás no lo lleváis bien os sentís muy frustradas por ello entonces bueno por un lado deciros que no sois mejores o peores madres por haber tenido un parto vaginal o cesárea y por otro lado hay una página que se llama apoyo cesáreas que os la recomiendo y luego además un libro de Ivona Olza que habla sobre pues este tema nacer por cesárea y que también os recomiendo los cuidados de la cicatriz hoy en día se dice que limpia lavado con agua de jabón y bien seco sin poner ningún tipo de ni clorexidina ni ningún antiséptico por supuesto yodo totalmente contraindicado ¿vale? porque si no pasaría se absorbería por la piel y bueno en el caso de lactancia materna podría haber un hipotiroidismo derivado de la absorción de yodo la zona limpia seca aireada si es posible utilizar ropa holgada de algodón que sea fácil de poner observar que no supure que no que no tengan un enrojecimiento que no duela más en lugar de menos que no haya ningún acúmulo de líquido ducha diaria y secar muy bien las grapas se suelen quitar a los 10 días en vuestro centro de salud y tras la retirada de grapas pues podemos poner un poquito de aceite de almendras o rosa mosqueta en el caso de que sea una cesárea programada por algún caso pues porque el bebé venga de nalgas pues no lo sé por cualquier tema o por algún problema vuestro o del bebé consultar con vuestra matrona en el centro de salud la extracción prenatal de calostro en el caso de que queráis dar el pecho ¿por qué? porque ese bebé como lo vamos a tener separado en principio de vosotras el tiempo que estéis en el quirófano cosiendo o en reanimación después de la cesárea vuestra pareja le puede dar estas jeringuillas de leche de calostro mientras vosotras estáis pues no estáis con vuestro bebé